Bien, ¿cómo estás? Mira, estoy aquí con dos de mis mejores amigos. Este, y este es lo que me parece muy orgulloso. De corazón te agradezco y le agradezco a todos los compañeros que se hayan fijado en mi trabajo. Para mí es especial, sin duda, porque pues 18 años sin hacer teatro musical es un buen, pero pues me entusiasma y me alienta y me compromete a seguirlo haciendo lo mejor posible. Lástima, no puedo estar ahí. Tenía compromisos ya de tiempo atrás con mi familia, tuvimos que salir de la ciudad, pero créeme que significa muchísimo más que otros premios este reconocimiento y por lo tanto seguir echándole muchas ganas y seguimos en la marcha, ¿no? Dios mío, señor. Críese mucho y muchas gracias de corazón. Un abrazo a todos los compañeros.